Capítulo 2 Historia y Metodología La base de este trabajo es la investigación realizada durante un periodo de más de 20 años, involucrando millones de calibraciones en miles de sujetos experimentados de todas las edades y tipos de personalidad, y de todas las formas de vida. Por su diseño, el estudio, es clínico en su metodología y por lo tanto tiene amplias implicaciones pragmáticas. Debido a que el método experimental, es válido al ser aplicado en todas las formas de la expresión humana, se han tomado calibraciones acertadas con la literatura, la arquitectura, el arte, las ciencias, los eventos mundiales y las complejidades de las relaciones humanas. El campo de prueba para la determinación de los datos, es la totalidad de la experiencia humana a través del tiempo. Mentalmente, los sujetos experimentados, variaban desde lo que el mundo llama normal, hasta pacientes psiquiátricos, severamente enfermos. Los sujetos, fueron examinados en Canadá, Estados Unidos, México, y a lo largo de América del Sur y Europa del Norte. Eran de todas las nacionalidades, etnias, y religiones, de todas las edades desde niños hasta ancianos de 90 años, y cubrían una amplia variedad en cuanto a salud física y emocional. Los sujetos, fueron examinados individualmente y en grupos por muchos examinadores, y por grupos de examinadores distintos. En general, los resultados, fueron idénticos y totalmente reproducibles, satisfaciendo el requerimiento fundamental del método científico, la replicabilidad experimental perfecta. 1. Los sujetos, fueron seleccionados de manera aleatoria y examinados en una amplia gama de situaciones físicas y conductuales, en la cima de montañas y a la orilla del mar, en fiestas y durante las labores diarias, en momentos de alegría y de dolor. Ninguna de estas circunstancias, tenía un efecto sobre los resultados de la prueba, los cuales fueron universalmente consistentes sin tomar en cuenta ningún factor ajeno, con la excepción singular de la metodología del procedimiento del experimento mismo. Debido a la importancia de este factor, describimos a continuación, el método experimental en detalle. Antecedentes históricos En 1971, tres fisioterapeutas, publicaron un estudio definitivo sobre las pruebas musculares 2. El doctor, George Goddard, de Detroit, Michigan, había estudiado técnicas de pruebas musculares en su práctica clínica, realizó el descubrimiento radical de que la fortaleza o la debilidad de cada músculo, estaba conectada a la salud o la patología de un órgano del cuerpo correspondiente 3. Más tarde demostró que cada músculo individual, estaba asociado con un meridiano de la acupuntura y cotejaba su trabajo con el del doctor Felix Mann sobre el significado médico de los meridianos de la acupuntura. 4. En 1976, el libro de Goddard sobre la kinesiología aplicada, había llegado a su 12ª edición, comenzó a enseñar la técnica a sus colegas y también publicaba mensualmente cintas sobre sus investigaciones. Su trabajo, fue rápidamente asumido por otros, lo cual llevó a la formación del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada, Además, muchos miembros también pertenecían a la Academia de Medicina Preventiva. Una exposición exhaustiva del desarrollo de este campo, fue detallada por David Walter en su extenso volumen sobre kinesiología aplicada, también publicado en 1976. 5. Inicialmente, el descubrimiento más espectacular de la kinesiología, fue una demostración clara de que los músculos se debilitan instantáneamente cuando el cuerpo es expuesto a estímulos adversos. Por ejemplo, si un paciente con hipoglicemia ponía azúcar en su lengua, al realizar la prueba muscular, el músculo deltoides, el cual se usa normalmente como un indicador, se debilitaba instantáneamente. En consecuencia, se descubrió que las sustancias que eran terapéuticas para el cuerpo, hacían que los músculos, se fortalecieran instantáneamente. Como la debilidad de cualquier músculo en particular indicaba, la presencia de un proceso patológico en su órgano correspondiente, corroborado por diagnosis a través de la acupuntura y de exámenes físicos o de laboratorio, era una herramienta altamente útil para detectar las enfermedades. Miles de profesionales comenzaron a usar el método, acumulándose rápidamente datos que mostraban que la kinesiología era una técnica importante y confiable que podía monitorear acertadamente la respuesta de un paciente a un tratamiento dado. La técnica encontró amplia aceptación entre los profesionales de diversas disciplinas y aunque nunca logró ser aceptada por la medicina tradicional, era usada extensamente por los médicos orientados holísticamente. Uno de estos era el Dr. John Diamond, un psiquiatra que comenzó a usar la kinesiología para diagnosticar y tratar a sus pacientes psiquiátricos, denominando la kinesiología de la conducta. 6. Mientras otros investigadores estaban indagando sobre la utilidad del método en la detección de alergias, desórdenes nutricionales y respuestas a las medicinas, el Dr. Diamond usaba la técnica para investigar los efectos adversos de una gran variedad de estímulos psicológicos, tales como las formas en las artes, la música, la expresión facial, la modulación de la voz y la tensión emocional. Era un maestro excelente, y sus seminarios atraían miles de profesionales quienes regresaban a su consultorio con un interés y curiosidad renovados mientras que exploraban las aplicaciones de la técnica. Además de su aplicabilidad inclusiva, la prueba era rápida, simple, fácil de llevar a cabo y altamente decisiva. Todos los investigadores confirmaban la absoluta replicabilidad de los resultados de las pruebas. Por ejemplo, el edulcorante artificial daba como resultado debilidad en todos los sujetos, sin importar si era colocado en la lengua, mantenido en su envoltura adyacente al plexo solar, o escondido en un sobre blanco, sin que el examinador o el sujeto, supieran su contenido. Que el cuerpo respondiera aunque la mente no estuviera al tanto era absolutamente impresionante. La mayoría de los profesionales, realizaban su propia investigación verificable, colocando varias sustancias en sobres blancos enumerados y haciendo que una persona que no estuviera al tanto del contenido, realizara la prueba. La conclusión arrolladora, fue que el cuerpo, responde verdaderamente en forma precisa, aun cuando la mente esté inconsciente. La confiabilidad de la experiencia de la prueba, nunca cesó de sorprender al público y a los pacientes, y en este caso, a los mismos profesionales. Cuando me encontraba de gira dando conferencias, con audiencias de mil personas, 500 sobres contenían, edulcorante artificial para ser entregados a la audiencia, así como 500 sobres idénticos que contenían vitamina C en orgánica. La audiencia, se dividía, y se alternaban para probarse, los unos a los otros. Cuando los sobres se abrían, la reacción de la audiencia, era de asombro y fascinación cuando veían que todo el mundo, había respondido con debilidad al edulcorante artificial y con fortaleza a la vitamina C en, los hábitos nutricionales de innumerables familias, cambiaron debido a esta sencilla demostración. Al principio de los años 70, la profesión médica en general, y la psiquiatría en particular, estaba sumamente reticente, por no decir abiertamente hostiles, a la idea de que la nutrición, tenía mucho que ver con la salud en lo absoluto, aún menos con la salud emocional o la función cerebral. La publicación del libro Orto Molecular Psychiatry, guión, Psiquiatría Orto Molecular, de mi autoría y con el premio Nobel Linus Paulin como coautor, tuvo una recepción favorable en una amplia variedad de audiencias, pero no fue el caso en la clase médica 7. Bastante interesante, que luego de más de 20 años, los conceptos presentados en el libro, fueron fundamentales para el tratamiento actual de las enfermedades mentales. La propuesta de este libro, era que las enfermedades mentales serias, tales como la psicosis, así como otras menores, tales como desórdenes emocionales, tenían una base genética que envolvía un conducto bioquímico anormal en el cerebro, una base molecular que podía ser corregida en el ámbito molecular. Los desórdenes maníaco-depresivos, la esquizofrenia, el alcoholismo y la depresión, por lo tanto, podían ser afectadas por la nutrición igual que por los medicamentos. En 1973, cuando se publicó Orto Molecular Psychiatry, los psiquiatras todavía estaban orientados hacia el psicoanálisis y el trabajo, fue aceptado principalmente por los profesionales de la medicina holística. Los métodos de tratamiento sugeridos y los resultados, eran verificados con frecuencia por medio de la quinesiología. Sin embargo, fue el Dr. Diamant quien demostró que el cuerpo, se debilitaba instantáneamente en respuesta a las actitudes emocionales enfermizas o a las tensiones mentales que tenían la mayor influencia clínica continua. Su técnica de prueba muscular perfeccionada, la que usan la mayoría de los profesionales en la actualidad, fue usada en este estudio por un periodo de 15 años. Fue observada universalmente por profesionales e investigadores cuyas respuestas a la prueba fueron realizadas de manera completamente independientes de los sistemas de creencias de los sujetos, las opiniones intelectuales, la razón o la lógica. También se observó que una respuesta a la prueba en donde el sujeto se debilitara, iba acompañada de la falta de sincronización de los hemisferios cerebrales. La técnica de la prueba para comenzar el procedimiento, se requieren dos personas. Uno actúa como sujeto de ensayo, sosteniendo un brazo levantado lateralmente, paralelo al suelo. La segunda persona, el examinador, presiona con los dedos a la muñeca del brazo extendido, y le dice, resista. El sujeto, entonces resiste la presión hacia abajo con todas sus fuerzas. Eso es todo lo que hay que hacer. Cualquiera de las dos partes, puede hacer una afirmación verbal. Mientras el sujeto mantiene, esta afirmación en su mente, el examinador comprueba, la fortaleza del brazo del sujeto, ejerciendo presión hacia abajo. Si la afirmación, es negativa, falsa, o refleja una medida por debajo de 200, ver mapa de la conciencia, capítulo 3, el sujeto del ensayo, se debilita. Si la respuesta, es sí, o si su medida, resulta por encima de 200 se fortalece. Para demostrar el procedimiento, uno puede pedirle al sujeto que mantenga la imagen de Abraham Lincoln en su mente mientras realiza la prueba, y luego en contraste, la imagen de Adolfo Hitler. El mismo efecto, puede ser demostrado pensando, en un ser amado en contraste con alguien a quien se teme, odia, o alguien a quien se recuerde con fuerte rechazo. Una vez que se ha producido, una escala numérica, ver abajo, las calibraciones, pueden llegar al afirmar, esto, ya sea un libro, una organización, el motivo de una persona, o lo que sea, está sobre 100, luego sobre 200, luego sobre 300, hasta que se obtenga una respuesta negativa. La calibración, puede entonces perfeccionarse, está por encima de 220, 225, 230, y así sucesivamente. El examinador y el sujeto del ensayo, pueden alternar su papel, y se obtendrán los mismos resultados. Una vez que uno se familiarice con la técnica, puede usarse para evaluar compañías, películas, individuos o eventos de la historia, también puede usarse para diagnosticar los problemas de la vida diaria. Por favor, tenga en cuenta, que el procedimiento, es para verificar la verdad o falsedad de una declaración enunciativa. Si la pregunta, no se ha formulado de esta manera, se pueden obtener respuestas poco fiables. Tampoco se puede obtener ningún resultado confiable de preguntas sobre el futuro, solamente las declaraciones relacionadas con condiciones o eventos existentes, producirán respuestas consistentes. Es necesario ser impersonal durante el procedimiento para evitar la transmisión de sentimientos positivos o negativos. La precisión, se incrementa al pedirle al sujeto del ensayo que cierre sus ojos, y no debe haber música de fondo. Debido a que la prueba, es tan endañosamente simple, un examinador, debe primero, verificar su precisión a su propia satisfacción. Las respuestas, pueden ser verificadas por medio de preguntas cruzadas, y a todo el que se familiariza con la técnica, de su confiabilidad, nueve pronto se descubrirá que la misma respuesta, es observada en todos los sujetos, que no es necesario que el sujeto, tenga ningún conocimiento de la materia en cuestión, y que la respuesta, será siempre independiente de las opiniones personales del sujeto. Acerca de la pregunta, antes de presentar la solicitud, hemos encontrado que es instrumental probar primero, la afirmación, tengo permiso para hacer esta pregunta. Esto es comparable a una entrada en una terminal de computadora y ocasionalmente podría obtener, un no, como respuesta. Esto indica, que uno debe olvidarse de esa pregunta o averiguar la razón del no. Quizá el interrogador, podría haber experimentado angustia psicológica debido a la respuesta o a las implicaciones de la misma en ese momento o por otras razones desconocidas. En ese estudio se le pidió a los sujetos del ensayo, que se enfocaran en un pensamiento, sentimiento, actitud, memoria, relación o circunstancia específicos de sus vidas. La prueba, fue realizada frecuentemente en grandes grupos de personas. Con propósitos demostrativos, primero establecimos, una línea de base al pedirles a los sujetos, con sus ojos cerrados, que mantuvieran en la memoria una ocasión en que estuvieron molestos, enojados, celosos, deprimidos, culpososos o temerosos. En ese momento todo el mundo respondió con debilidad. Luego les pedíamos que pensaran en una persona amada o en una situación amorosa de sus vidas y todos respondían con fortaleza, mientras un murmullo de sorpresa flotaba entre la audiencia ante los resultados de lo que acababan de descubrir. El siguiente fenómeno, demostraba que una simple imagen mantenida en la mente producía, la misma respuesta que una sustancia en contacto físico con el cuerpo. Como un ejemplo, manteníamos a la vista una manzana cultivada con pesticidas, y le pedíamos a la audiencia que la miraran directamente mientras se realizaba la prueba, el resultado para todos, era debilidad. Entonces les mostrábamos, una manzana cultivada orgánicamente, y cuando la audiencia, se enfocaba en ella todos inmediatamente se fortalecían. En vista de que nadie, en la audiencia, sabía cual manzana, era cual y en todo caso, no tenían ninguna expectativa de la prueba, la confiabilidad del método, fue demostrada para la satisfacción de todos, 11-11 para obtener resultados fiables, debería tenerse en cuenta que las personas procesan, las experiencias de forma distinta, algunas adoptan principalmente un modo más sentimental, otros más auditivos y otros más visuales. Por lo tanto, para las preguntas de la prueba, deben evitarse frases tales como ¿Cómo te sientes acerca de una persona, situación o experiencia, o qué opinas o qué piensas de esto? Habitualmente si uno dice, piensa en una situación, o persona, lugar, cosa o sentimiento, Cuando el sujeto, instintivamente seleccionara, su modo particular, de procesar la información que recibe, 12-12 ocasionalmente, en un esfuerzo, quizá inconsciente, de encubrir su respuesta, algunos sujetos, seleccionarán un modo distinto a su modo usual de procesar, y podrán dar una respuesta falsa. Cuando el sujeto examinado, produce tal respuesta, la pregunta, debe ser planteado de nuevo. Por ejemplo, un paciente que siente culpabilidad por su ira contra su madre, podría pensar en una fotografía de su madre y dar una respuesta de fortaleza. Sin embargo, si el sujeto expresa de otra manera la misma pregunta, pensando en su actitud presente hacia su madre, el resultado, sería instantáneamente de debilidad. Otras precauciones para mantener la exactitud de la prueba, son retirar los antiojos, especialmente, si tienen marcos de metal, y los sombreros, los materiales sintéticos, encima de la cabeza, hacen que las personas, den como resultado debilidad. El brazo que se usa para la prueba, debe estar libre de joyas, especialmente de relojes de cuarzo en las muñecas. Cuando se obtiene una respuesta irregular, se debe investigar a fondo para revelar la causa. El examinador podría, por ejemplo, estar usando un perfume, que le produce al paciente, una reacción adversa, produciendo una respuesta falsa. Si el experimentador, se encuentra con fallas de manera repetitiva, mientras trata de obtener una respuesta, precisa, debe evaluar el efecto de su voz en otros sujetos, ya que algunos examinadores, por lo menos en ciertas ocasiones, pueden expresar suficiente emoción negativa en sus voces como para afectar los resultados de la prueba. 13. Otro factor que debe considerarse ante el hecho de una respuesta paradójica, es el marco de tiempo envuelto. Si el sujeto de la prueba, está pensando en una persona y en su relación, la respuesta, dependerá del periodo que representa la memoria o la imagen. Si está recordando la relación con su hermano desde la infancia, podría obtener una respuesta diferente que si estuviera pensando en su relación actual. Las preguntas, deben siempre concretarse de forma bastante específica. 14. Otra causa de resultados paradójicos de la prueba, es la condición física del sujeto del ensayo debido al estrés, la depresión de la función de la glándula del timo, que ocurre después de haberse encontrado con un campo de energía negativo. La glándula del timo, es el controlador central del sistema de energía en la acupuntura corporal. Cuando la energía, está baja, los resultados de la prueba, son impredecibles. Esto puede remediarse fácilmente en unos pocos segundos por medio de una sencilla técnica descubierta por el Dr. John Diamond, la cual él denominó golpeteo en el timo. La glándula del timo, está localizada directamente debajo de la parte superior del esternón. Con el puño bien apretado, golpe el área rítmicamente varias veces mientras sonríe, y piensa en un ser amado. Con cada golpeteo, diga jajaja. Si vuelve a hacer la prueba, se evidenciará entonces la reanudación del dominio del timo y los resultados, regresarán a lo normal. 15. Uso del procedimiento de la prueba En este estudio, la técnica de la prueba que acabamos de describir, es la recomendada por el Dr. Diamond en su trabajo viavioral kinesiologo-kinesiología conductiva. La única variación presentada en nuestro estudio, fue la correlación de las respuestas con una escala logarítmica, para calibrar el poder relativo de la energía de los diferentes pensamientos, actitudes, sentimientos, situaciones y relaciones. Como la prueba, es rápida y solamente toma menos de 10 segundos, es posible procesar cantidades enormes de información sobre estos temas en poco tiempo. La escala numérica obtenida, espontáneamente de los sujetos de ensayo, varía del valor de la básica existencia física a uno, hasta seiscientos, el cual es el ápice de la conciencia ordinaria y así sucesivamente hasta mil, comprendiendo los estados avanzados de la iluminación. Las respuestas en la forma de un simple sí o no, determinan la calibración del sujeto. Por ejemplo, si el solo hecho de vivir es uno, entonces el poder del amor, está por encima de doscientos, el sujeto se fortalece indicando, un sí. El amor, es más de trescientos, el sujeto se mantiene, fuerte, el amor, es más de cuatrocientos, el sujeto se mantiene, fuerte, el amor, es quinientas o más, el sujeto, sigue fuerte. En este caso, el amor, se calibra en quinientos, y esta cifra, se ha mantenido reproducible, independientemente de la cantidad de sujetos que han sido examinados. Por medio de las pruebas repetidas, usando individuos o grupos, surgió una escala consistente, la cual se correlaciona con la experiencia humana, la historia y la opinión común, así como con los descubrimientos de la psicología, la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, la medicina y la famosa gran cadena, del ser. También se puede asociar de forma bastante precisa con los estratos de la filosofía perenne de la conciencia. El examinador, debe ser cauteloso, teniendo en cuenta, que las respuestas a algunas preguntas, pueden ser bastantes perturbadoras para el sujeto. La técnica, no debe usarse de manera irresponsable, y el examinador, debe siempre respetar la voluntad del sujeto de participar, no debe nunca usarse como una técnica de confrontación. En situaciones clínicas, no se deben hacer preguntas personales al sujeto del ensayo, a menos que sea pertinente, al propósito terapéutico. Es posible, sin embargo, plantear una pregunta que obvia la intervención personal de la parte del sujeto del ensayo, quien entonces funciona meramente como un indicador con fines de lograr la calibración. La respuesta de la prueba, es independiente de la fuerza física del sujeto. Vemos con frecuencia como atletas musculosos, se quedan perplejos al ver como demuestran debilidad, al igual que todo el mundo en respuesta a un estímulo nocivo. El examinador, puede ser una frágil mujer que pese menos de 100 libras y el sujeto, puede ser un jugador de fútbol americano que pese más de 200, pero los resultados de la prueba, serán los mismos cuando ella logra bajar el poderoso brazo, del atleta usando tan solo sus dos dedos. Con las discrepancias, se pueden obtener diferentes calibraciones con el tiempo o por distintos investigadores por varias razones. 1. Las situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el tiempo. 2. La gente, tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo, en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva, o un sentimiento. Tu madre, podría ser por tanto su aspecto, su sentimiento, su sonido, ETCO Henry Ford podía ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los EU, por su antisemitismo, ETC 3. A menos que se utilice una escala específica como referencia, los números obtenidos, serán arbitrarios. Todas las calibraciones de este libro, se hicieron en referencia, al mapa de la conciencia, capítulo 3. Por ejemplo, en una escala de 1 a 1000, en donde 200, es el nivel de integridad o de verdad, esto, calibra. Punto. Si no se especifica, una escala concreta, los probadores, pueden obtener números asombrosos por encima de 1000, número cada vez mayores en las pruebas siguientes. En esta escala, ninguna persona que existiera en este planeta, nunca ha calibrado más de 1000, que es la calibración de todos los grandes avatares. Puedes especificar el contexto y adherirlo a una modalidad predominante. El mismo equipo, utilizando la misma técnica, obtendrá resultados que son consistentes internamente. La experiencia, se desarrolla con la práctica. La mejor actitud, es la del desapego clínico, anteponiendo a la afirmación con el prefijo, en el nombre del bien más elevado, calibra como verdadera. Por encima de 100, por encima de ETK, la contextualización en el bien más elevado aumenta la precisión, ya que trasciende el interés personal y los motivos egoístas. Hay algunas personas, sin embargo, que no son capaces de una actitud de desapego científico, y no pueden ser objetivos, y para quien el método kinesiológico por lo tanto no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad, tienen que tener prioridad sobre las opiniones personales, y el tratar de demostrar que se está en lo correcto. Limitaciones. La prueba, es precisa solo si los propios sujetos de la prueba calibran por encima de 200, y la intención del uso de la prueba, es íntegra y también calibra por encima de 200. El requisito, es el objetivo del desapego y la alineación con la verdad en lugar de la opinión subjetiva. Así, tratar de probar algo niega, la precisión. Aproximadamente el 10% de la población no es capaz de utilizar la técnica de la prueba muscular por razones desconocidas. A veces las parejas casadas, también por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba, y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba. Descalificación. Tanto el escepticismo, tal, 160, como el cinismo calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la verdadera investigación, requiere de una mente abierta y honestidad es provista de vanidad intelectual. Los estudios negativos del comportamiento kinesiológico todos calibran por debajo de 200, por lo general a 160, al igual que los propios investigadores. Que incluso famosos profesores puedan, y de hecho calibren por debajo de 200, puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos, son consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la investigación de Francis Crick que condujo al descubrimiento del patrón de doble hélice del ADN calibro A440. Su último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia, era sólo un producto de la actividad neuronal, calibro A tan sólo 135. El fracaso de los investigadores, que ellos mismos, o por defectos en el diseño de la investigación, calibran por debajo de 200, confirma la verdad de la propia metodología, que ellos supuestamente desaprueban. Ellos deberían, obtener resultados negativos, y así lo hacen, lo que paradójicamente demuestra, la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad imparcial y no, integridad. Cualquier nuevo descubrimiento, puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias imperantes. Que una ciencia clínica de la conciencia, haya emergido y que valide la realidad espiritual, está, por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que en realidad, es una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es inatamente presuntuoso y obstinado. Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión, está limitada por el dominio de la mente inferior, que es capaz de reconocer hechos, pero aún no es capaz de comprender lo que se entiende por el término verdad, confunde la res interna con la res externa, y que la verdad, tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la falsidad. Además, la verdad, es intuida como lo evidencia, el uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de heja en el cerebro, las fluctuaciones en la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia, e incluso la técnica 1 de medición de la distancia, a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas, tienen una técnica muy sencilla, que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un péndulo, caen hacia adelante con la verdad y hacia atrás con la falsidad. Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen, son que la verdad, no puede ser refutada por falsedad, más que lo pueda ser la luz por la oscuridad. Lo no, lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La verdad, es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es demostrable, en la medida en que aquello que es demostrable calibra, sólo en los 400S. La metodología de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no lineal. Capítulo 3 El objetivo de este estudio es generar un práctico mapa de los campos de energía de la conciencia para delinear el rango y la geografía general de un área inexplorada de la investigación humana. Con el fin de facilitar la comprensión del lector, las designaciones numéricas logradas para los diversos campos energéticos, se redondearon a cifras comparativas. Cuando observamos el mapa de la conciencia, en la siguiente página, es evidente que los niveles calibrados, se correlacionan con procesos específicos de la conciencia, emociones, percepciones o actitudes, puntos de vista y creencias espirituales, si el espacio lo permitiera, el cuadro, podría extenderse hasta incluir todas las áreas de la conducta humana. De principio a fin, todas las investigaciones, fueron corroboradas mutuamente, cuando más detallada y extensa era la investigación, mayor era su corroboración. El punto de respuesta crítico en la escala de conciencia calibra en el nivel 200, el cual es el nivel asociado con el coraje. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas, por debajo de este nivel de calibración, hacen que una persona se, se debilite. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas, por encima de este nivel de calibración, hacen que una persona se, se fortaleza. Este, es el punto de equilibrio entre los atractores débiles y fuertes, entre la influencia negativa y positiva, y entre la verdad y la falsidad. A los niveles por debajo de 200, el impulso primario, es la supervivencia personal, aunque en la parte más baja de la escala, la zona de la desesperación y la depresión, hasta esta motivación, está ausente. Los niveles del miedo y la ira, están caracterizados por los impulsos egocéntricos, que emergen de esta urgencia por la supervivencia personal. En el nivel del orgullo, el móvil de la supervivencia, puede expandirse para abarcar también la subsistencia de los demás. A medida que se cruza el límite entre la influencia negativa y la positiva en el coraje, el bienestar de los demás se torna cada vez más importante. En el nivel 500, la felicidad de los demás emerge como la fuerza motivadora esencial. Los altos 500S, están caracterizados por el interés en la conciencia espiritual tanto en uno mismo como en los demás, y por los 600S, el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. De 700 a 1000, la vida, se dedica a la salvación de la humanidad. Discusión Las reflexiones sobre este mapa, pueden originar una profunda expansión de nuestra empatía por la vida en una variedad de expresiones. Si examinamos que son generalmente las actitudes emocionales menos virtuosas, las que mantenemos, comprendemos que estas no son esencialmente, ni buenas, ni malas, los juicios morales, son apenas una función del punto de vista de donde ellos proceden. Vemos, por ejemplo, que una persona en sufrimiento, que calibre en el nivel de energía de 75, lograría una mejor condición, si se elevara ira, la cual calibra en 150. La ira en sí, sin embargo, es una emoción destructiva, sigue siendo un bajo estado de conciencia, pero como lo ha demostrado, la historia, la apatía, puede aprisionar subculturas enteras y también individuos. Si los desesperanzados, pueden llegar a desear algo mejor, deseo a 125, y luego usar la energía de la ira a 150 para desarrollar el orgullo a 175, podrían ser capaces de dar el paso hacia el coraje, el cual calibra en 200, y proceder a mejorar sus condiciones individuales o colectivas. De forma inversa, la persona que ha alcanzado un estado habitual de amor incondicional, encontrará inaceptable cualquier experiencia menor. Al ir avanzando en la evolución de la conciencia individual, el proceso, comienza a perpetuarse y a corregirse a sí mismo para que la autosuperación, se convierta en una forma de vida. Este fenómeno, puede observarse comúnmente en los miembros de los grupos que siguen los doce pasos, quienes constantemente trabajan para superar actitudes negativas tales como la lástima por sí mismo y la intolerancia. Incluso, las personas que están más abajo en la escala de la conciencia, podrían encontrar estas mismas actitudes aceptables, y podrían defenderlas honestamente. A través de la historia, todas las grandes religiones y disciplinas espirituales, han desarrollado técnicas para ascender a través de estos niveles de conciencia. La mayoría, insinúa o declaran específicamente, que ascender esta escalera, es una ardua labor, y que el éxito, depende de tener un maestro, o por lo menos enseñanzas, que le ofrezca instrucciones específicas e inspiración al aspirante, quien podría, de otra manera, desesperarse sobre su incapacidad de lograr las metas sin ayuda. Tenemos la esperanza de que nuestro mapa, ayudará a la humanidad en su desempeño por alcanzar esta meta. El efecto epistemológico de la conciencia de este, esquema, es sutil, pero puede llegar muy lejos. Las implicaciones de estos descubrimientos, tienen aplicaciones pragmáticas en los deportes, la medicina, la psiquiatría, la psicología, las relaciones personales y la búsqueda general de la felicidad. La contemplación del mapa de la conciencia puede, por ejemplo, transformar la comprensión personal de la causalidad, Al evolucionar la percepción misma con los niveles propios de la conciencia, se torna aparente que lo que el mundo llama el dominio de las causas, es de hecho el dominio de los efectos. Al tomar responsabilidad por las consecuencias de sus propias percepciones, el observador, puede trascender el papel de víctima hacia la comprensión de que nada externo tiene poder sobre uno. No son los eventos de la vida, sino la forma como uno reacciona ante ellos lo que determina si tales eventos, tienen un efecto positivo o negativo en la vida de uno, si deben ser experimentados como una oportunidad o como estresantes. El estrés psicológico, es el efecto neto de una condición que estás resistiendo, o de la que estás deseando escapar, pero esta condición, no tiene ningún poder en sí misma o por sí misma. Nada tiene el poder de crear estrés. La música alta que eleva la presión arterial de una persona, puede ser una fuente de deleite para otra. Un divorcio, puede ser traumático si no es deseado, o una liberación, si es deseado. El mapa de la conciencia, también lanza una nueva luz sobre el progreso de la historia. La distinción entre la fuerza y el poder, es de suma importancia para el propósito de este estudio. Podemos, por ejemplo, investigar una época histórica, tal como el fin del colonialismo británico en la India. Si calibramos la posición del imperio británico en esa época, que era de interés propio y explotación, encontraremos que estuvo muy por debajo del nivel crítico de 200 en la escala de conciencia. La motivación de Mahatma Gandhi, calibrado en 700, estaba muy cerca de la cima del rango de la conciencia normal humana. Gandhi, ganó en su esfuerzo debido a que su posición, tenía gran poder. El imperio británico, calibrado en 175, representaba la fuerza, y, cuando la fuerza, se encuentra con el poder, la fuerza, es con el tiempo derrotada. Podemos observar como a través de la historia, la sociedad, ha intentado tratar, los problemas sociales por medio de la acción legislativa, la guerra, la manipulación comercial, las leyes y las prohibiciones, todas las manifestaciones de la fuerza, solamente para ver como esos problemas persisten, o recurren a pesar del tratamiento. Aunque los gobiernos, o los individuos, procedan de posiciones de fuerza miopes, para el observador sensible, se vuelve obvio con el tiempo, que las condiciones del conflicto social, no desaparecerán hasta que su origen subyacente, haya sido expuesto y sanado. La diferencia entre tratar y sanar, está en que en el primero, el contexto, sigue siendo el mismo, mientras que en el segundo, la respuesta clínica, es evocada por un cambio de contexto, de manera que cause la eliminación absoluta de la causa, en lugar de la mera recuperación de los síntomas. Una cosa, es prescribir una medicina para la hipertensión, y otra muy distinta, es expandir el contexto de vida del paciente, para que deje de estar enojado y represivo. La empatía derivada de la contemplación de este mapa de conciencia, esperemos con optimismo que sea un pequeño paso hacia la alegría. La clave de la alegría, es la amabilidad incondicional hacia toda la vida, incluyendo la propia de uno, a lo cual nos referimos como compasión uno. Sin compasión, los esfuerzos humanos logran poca o ninguna significación. Podemos generalizar en el contexto social mayor de las terapias individuales, en donde los pacientes, no pueden curarse verdaderamente o sanarse fundamentalmente hasta que invoquen, el poder de la compasión, para sí mismos y para los otros. En ese punto, el sanado, puede convertirse en sanador. Gracias. 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 Gracias.